Creo que lo demasiado perfecto es aburrido. Me gusta un punto de estar talado, pero en Madrid y en la casa familiar y en la casa que yo quería vivir con mi familia, quería un punto de madurez. Mis abuelos, que vivían aquí en Pito Rosales, en la misma calle, tenían un piso mucho más grande que este, pero la mitad de la casa estaba siempre cerrada para los niños. No podíamos ni acercarnos. Entonces yo recuerdo eso como, pero ¿por qué? Tenían las mejores vistas guardadas para ellos, no nos dejaban jugar en las habitaciones más grandes. Y a mí me daba pena, decía, obviamente a mis abuelos no les podía contradecir, pero siempre decía, yo el día que tenga una casa, quiero que sea una casa vivida y disfrutada y sobre todo que, bueno, tengo dos niños pequeños, no hay ninguna zona que esté restringida para ellos. Ellos pueden jugar, pueden potrear, por las noches vienen a la zona de la televisión a saltar en los sofás y no tienen ningún problema y yo les dejo tranquilamente. La casa está formulada en un concepto muy abierto. Hay pocas habitaciones que estén cerradas y que digas, esa zona por ahí no es de paso, es todo un concepto muy abierto del espacio. Es original de Gutiérrez Soto, en realidad, que es el arquitecto que hizo el edificio. Lo que yo quería era que la casa, aún sin muebles, que la caja fuera bonita y que estuviera hecha de unos materiales muy concretos y un poco brutales. Decidimos que las paredes fueran trabajadas a mano, con sus imperfecciones y con ese punto a lo Axel Verbo que tanto me gusta y es esa desnudez de Axel. En la cocina quería algo que no fuera para nada una cocina porque yo no cocino y tampoco paso mucho tiempo ahí. Siempre cuando reunimos a gente que hacemos el plan de la cocina y la copa de vino ahí que es siempre típico y siempre pasa y siempre es apetecible. Pero quería una cocina original. Los apliques me los he traído en la maleta desde Nueva York. Ha sido todo como un proceso muy estudiado y muy cuidado. Pero ya te digo que he tenido a gente muy buena conmigo y muy meticulosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!